Lleva carambit en mano, ojo que lleva un carambit night de la noche. Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños. Y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción ya que tengan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. ¿Cómo estamos, mis amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo os trata la cuarentena? Estamos de puta madre todos, ¿verdad? Cuando nos dejen salir nos van a tener que pagar para que salgamos. Yo me estoy acostumbrando demasiado. De hecho, ya me he comprado un bar, que me lo he montado dentro de casa, y me he comprado un gimnasio, con lo que me saqué el otro día de Skin Club por día. Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Volvemos el día de hoy con Counter Strike y, además, vamos a volver con la serie del hacker por cuantas cajas haga, muertes hago. No tiene puto sentido. Vamos a expectar un Overwatch. Overwatch quiere decir, chetos, el hacker que expectemos tantas kills como consiga en la partida, esas cajas vamos a tener que abrir. Así que espero que se comporte, que no sea el típico peonza reventando a todo el mundo, pum, pum, cabeza, porque no me apetece abrir muchas cajas y, además, que no tengo mucho dinero. Y, ojo, no me haría mucha gracia vender armas tan gordas como las que hemos conseguido últimamente. Para todos aquellos que tengáis la idea de depositar en Skin Club, recordaros que desde el link que tenéis en la descripción, además de que ganáis el 15% de bonos, a final de mes vais a tener, a final de mes vais a tener, a final de mes vais a tener, al final de... al final del mes vais a tener la posibilidad de ganar este carambit desteñido que está recién fabricado y que cuesta 830 dólares. Así que todo el mundo que deposite este link entra dentro de este sorteo. Good luck for everyone. Aquí viene el peligro. Descargamos las pruebas. Tengo un total de 100 dólares, lo que quiere decir que si se pasa de 40 cajas, le vamos a hacer así al hacker. Bueno, 100 pavos, que vienen a ser unas 30, 40... 40 cajas podría abrir. Si se hace más de 40 pepos, lo mandamos a tomar por culo entre todos. Nos ponemos la cuerda y decimos, ¡VETA LA MIERDA, CERDO! Aparte de que va a perder la cuenta, por supuesto, es el principal objetivo. Será hijo de puta. Examinamos las pruebas, nos vamos al mapa. Compañero no es, eso lo tenemos claro. Pero nos vamos al mapa y mira, es competitivo. ¿Qué puede pasar? Que empecemos en la ronda 0, que esté en el calentamiento, lo que quiere decir que por mucho que mate no vamos a llegar a 40. Pero como estemos en la ronda 10-10 del tinón, yo ya a mí me va a sudar la vida. Hostia, que tupé más guapo. Es que no puedo ir al peluquero tampoco. Bueno, venga, vamos a empezar con el show. Vamos a empezar a perder dinero, que alto hago el juego. Bueno, ronda 6-3. Llevan 9. Me da miedo darle al tabulador, pero le voy a dar 3-2-1. Lleva 13. Bueno, no está mal. 13. Vamos a ver qué es lo que ocurre en esta partida. Mete la piña. Tiene pinta de que va a amparar. Por supuesto, el objetivo principal es saber si este tío va cargado o no. Vamos a poner los rayos. Ahí están puestos. Los podemos ver a través. El tío se ha caído. Va un poco raro el gameplay. No es el PC. Más que la del otro equipo va a cargar. Porque ese pre-faller ha sido muy random corriendo en la cabeza. Hay tiros de coña. No se puede juzgar a un tío por un tiro de coña. Eso sí, que no lo haga más. Por favor. Mete el humo. De momento, 13 kills. Si tenéis la duda, justo encima de mi camp, veis una caja y el número de kills que lleva. Ya hay que sumarlas todas. Lleva 14. Dispara muy raro este tío, la verdad. Pero bueno, se ha llevado la número 14. Así que de momento, 14 cajitas. Si no se viene muy arriba el señor, pues podríamos abrir de la nueva operación de Prisma 2, que por cierto, hace poco viste. Y bueno, es que en el canal, de verdad, o sea, os tengo que ser honesto. Estáis viendo los mejores vídeos de mi vida, porque estoy teniendo la coña de la vida. Abriendo cajas de counter, consiguiendo cuchillos. Abriendo cajas de skinclas, consiguiendo peparracos del inframundo. Y un largo etcétera. ¿Veis mi pega? Esta es una pega que yo tengo que nadie ha visto nunca. La tengo desde que tengo medio año. De hecho, nací con ella. De hecho, era una peca y yo nací un niño pegado a una peca. No, era una peca pegada a un niño, ¿cómo se diría? Bueno, que siempre ha sido muy grande. Entonces, yo me la tapo. No tengo complejos. He enseñado una peca públicamente. Me suena. Bueno, número 15. De momento no puedo decir que este tío lleve cosas, la verdad. Creo que saben más o menos dónde están, por distintos movimientos que está haciendo. Pero lo que os digo, igual que la muerte que hemos presenciado de máscara al sospechoso, que se lo ha volado corriendo con AK, no puedes juzgar por una muerte, no puedes juzgar por un movimiento. Pero, como tenemos la opción de ver varias rondas, pues nos lo vamos a gozar. En la partida van 6-4. Van bien. Son lado CT. Ya sabemos que este mapa, depende cómo se juegue. Puede ser un poco master o un poco CT, pero siempre en rangos bajos. Y a mi punto de vista y opinión, por supuesto, que cada uno... Que bueno, que para mí este te vaya. 10 segundos. Pues el de la OVP guarda, obviamente. Es un 5 contra 1. No creo que se lo haga. A no ser de que sea Valorant y se llame Poker, no se va a hacer un ace. Por cierto, chavales, subí mi primer gameplay de Valorant hace poco. Esta semana atrás, hace unos días. No sé cuándo fue, pero hace relativamente poco. Y tenéis que verlo. O sea, de verdad, se me da muy bien el juego. Y mira que es... No sé. Igual me he metido con unos mancarros de la Vernon. Bueno, mete la piña en main. Recordemos que tenemos que abrir 15 cajas. La partida muy tranquila. O sea, son conservadores. Vemos que los CTs no avanzan en ningún momento. Pillan dos posiciones. Dos en B, uno en corta. Otro en furgoneta. Dos en A. Uno en punto. Muy avanzado aquí en arco. Y el otro de atrás también está cubriendo arco. Es el típico fallo que, bueno... Como el de ventana no vea conector, se puede llevar un susto. Está sincronizado con su colega, ¿eh? Le ha pedido la flash y ha entrado flasheado. Ahí tenemos a Beta. Se lo buena. Ya tenemos un total de 16. 16-4, ¿eh? No va mal. Pues yo de momento no le voy a juzgar, ¿eh? No le voy a decir que lleve chetos. Es lo que os digo. Tira utilidades en buenos momentos. Pero, por ejemplo, pedirle a su compañero que le meta una flash ahí. Que entre, que pique. Como debe piquear y que no haya nadie. Es como... Si lleva chetos, está haciendo absolutamente todo por evitarlo. Pero bueno, que como os digo, esto se sale de dudas con el tiempo, con las kills, con las rondas que vayamos viendo. Y de momento no puedo juzgar absolutamente a nadie de las partidas más. Desde mi punto de vista, máscara del otro equipo, con esta doble mocha random que se ha hecho, tiene más posibilidades de llevar chetos que este señor. Baja shirteando. Se va ninja. O sea, le va a entrar. Bueno, obviamente lo mata porque ha matado a su compañero. Pero vamos, que en ningún momento lo estaba piqueando. 17 petardos. Bien. Buena ronda, me gusta. Hostia, este Overwatch puede ser largo. Ay, que está buscando la OVP. No lo encuentra. Abuelo. Cuando no encontréis un arma, es mejor que tiréis la vuestra al lado, os deis medio paseo y volváis a coger la vuestra si no la habéis encontrado. A veces se quedan en picks horribles. Buena flash para el medio. Rusia al medio. No tiene sentido el rush, pero bueno. 17. Van todos para ver. Esta ronda tiene pinta de que burro se vuela a uno, burro se vuela a dos. No entiendo esto, rush a mitad fuelle. Que entran dos y se quedan tres, todos entiendo. Chavales, si se palman, se palman todos. Eso no mola, tío. Vale, solo le quedan dos. Todo típico disparo a la ventana. No se vuela a nadie. De hecho, sigue haciendo ruido. Yo creo que no lleva nada, tío. Pero igualmente vamos a ver las cajas por él, de verdad. Pues no se ha volado ninguno. 17, mantenemos. 9-4. Lleva carambit en mano, eh. Ojo, que lleva un carambit night de la noche. Carambit de la noche. Y además está en muy buen estado. Yo juraría que eso es un casi nuevo. Y diréis, alá, si se ve todo reventado. Es que el cuchillo negro se ve muy reventado. Nada, que no esté en recién fabricado. Tiene también una cartel con tres pegatinas. O sea, se ha bugueado a veces el Overwatch y te enseña realmente las skins que tiene. Habitualmente no las enseña para que no sepas quién es el hacker. Tal cual. Hay mucha gente que dice, pero de verdad se llaman Tucán y el sospechoso, ¿no? Son nombres que le pone el juego. Pero las skins pone las default. Bueno. Le mete el fuego. Eso le va a hacer un hijo, eh. Se lo va. ¡Oh! Y te la devuelve Beta, eh. Seguimos con 17. Gana CT en 10-4. ¿Veis ahora el carambit como no se ve? Noche cerrada. ¿Veis como ahora no se ve el camuflaje? Lo que os digo. El juego. Y ahora lo carga. AWP Boom también. Cuidado. Va cargado de skins, eh. Va cargado de skins. A mí me parece muy raro que un tío que tiene tantas skins... Ya vimos. Ya vimos. Un vídeo. En el que un pavo con un gama Doppler Bayonetta M9. Que tiene un precio de 500-600 euros. Lleva a Chetos Descarao. Y mucha gente dijo. No, eso es un programa. No es un programa. Cuando la skin. Joder. Yo he utilizado ese programa para hacer una serie con una subcuenta. En la que obviamente me metían partidas privadas yo solo. Para enseñarles las mejores skins de Counter Strike. Pero eso no quiere decir que en una partida competitiva. El juego no detecta que llevan las skins. Al ver la repetición no podría llevarlas. Así que ese hack no lo podemos ver en Overwatch. Las armas que vemos aquí. Son las que tienen originalmente. Tiene la bomba. Si jugaba bien se podría hacer la partida. Pilla uno por la espalda. Hostia, qué paniqueo. Bueno. Va a siete de vida. Mete un fuego. Bien hecho. Sabe dónde queda el último. Tendría que dar la cover al número uno y que avance por medio. Se la pega. Salmón está volando. Once, cuatro. Cambiamos de lado. Recordemos. Tenemos diecisiete bajas. Sigue con diecisiete. De hecho lleva dos, tres rondas con diecisiete. Todo estoy jifteando. Me encanta esta estrategia. Entonces en apartamentos ya podría haber ido uno a ver a hacer fake. La Glock dieciocho suvenir reactor. No es barata. No es barata. Este tío tiene buen inventario para llevar chetos. De verdad. Lo habrán reportado. Pues porque yo que sé. Alguna kill que habrá hecho random en las primeras rondas. Que no hemos visto por cierto. Ah y entra a tu camp adentro. Se vuela el primero. El otro ya sabe dónde está. Piquea por la derecha. El tío sigue piqueando donde estaba. Ahí empieza el disparo. No hace prefaller a ningún lado. Falla absolutamente todo. O sea hay hack. Igual hack no lleva. Se vuelan también al DCT. Los últimos dos que quedan. Conector. El tío como no sabe dónde están. Piquea todo CT. No va cargado. Y si va cargado de verdad lo está disimulando como el mejor. Los dos entran. ¿Qué hace el número 3? No cubráis dos CTs. De verdad. Bueno ya saben dónde hay gente. Está defusando. Uf que tap. Más bonito. Me encanta en. Bueno en el segundo tap lo falla. Beta no va cargado. Es que a mí del otro equipo de verdad me huelen fatal. Tío me huelen horrible. 18 petardos que lleva el sospechoso. Sigue sumando poco a poco. Despacio pero seguro. Al fin y al cabo es lo que renta aquí. Ser útil para tu equipo. No ser típico perturbado como Poké ruseando. Todo es corta. Equipo terror muy sincronizado. No han metido ningún humo en escaleras. Pero bueno. Les va bien. Ya saben dónde tiene dodge. Y en punto de B no hay nadie. Tienen que rotar. El de ventana rota muy tarde. Ya está la agua plantada. Pueden pillar la posición de cocina. Bien. Lo que os digo. Venden como el punto muy del tirón. No está mal la estrategia. Pero vamos. Siendo 3. Hostia. Ya sabes que tienes una en ventana. Los disparos no me gustan como los hace. Vamos. Que ahora os entra un tío y os la puede fusar. Mira cómo están entrando los dos. ¿Están fusando? ¿Pero por qué hacen eso? 18, ¿no? Trampas de precisión. Proas insuficientes. Trampas de decisión. Proas insuficientes. Otro tipo de trampas. Proas insuficientes. Si conducta molesta. O sea, se va limpio. De verdad. Opinión personal. Comentarios. Si habéis visto algo raro. Por supuesto. Ponerlo. Ahora bien. Vamos con las 18 cajas. He comprado dos más. De lo que eran. Porque la verdad que el tío ha matado bien poquito. Ha matado bien poquito. Se lo ha pasado muy chido. Ha estado una partida muy tranquila. Pero eso sí. Vamos a abrir las 20. Por favor. Bueno. A ver. También os digo. La posibilidad de que en este opening caiga un cuchillo es nula. Os lo digo tal cual. Si me cae un cuchillo ya en este vídeo. Yo me vuelvo loco. Caja Prisma 2. Te amo. Cásate conmigo. ¿Ok? Ven. No sé lo que tengo que hacer. Pero es imposible. O sea. Literalmente es imposible. Llevamos 3 cuchillos de la operación Prisma. 3 cuchillos. Una M4. Un montón de AKs. Falta la Glock. Sabéis que vengo por estas cajas. Por intentar sacar la Glock 18. Bien. Esta track. Bueno. Ni tan malo. Caja número 2. Una rosa. Vamos a abrir la 1-3 todo el rato. Que es la caja de los cuchillos, chavales. La 1-3. Siempre. No olvidéis. Vamos. Por favor. Pasa la MAC. Tengo presentimiento, eh. Es que claro. Cada vez que abro esta caja ya es presentimiento porque la suerte está. La suerte está echada. Mirad qué bonita, tío. Esa Glock 18. La bala de la reina o reina de balas. Algo así. Tiene que ser mía como sea. Bueno. Pasa la de Ser Eagle. Nos quedamos con ella. Capa azul. Bastante fea. La nueva operación a mí personalmente me encanta. Es lo que he hablado con todo el mundo. Lo habéis visto en mis vídeos. Desde aquí. Para arriba. Sin contar la UG. Que es la única que no me gusta. Y eh. Comprendo que a muchos os encante. Tiene colores. Bueno. No está mal. Desde aquí. Para arriba. Todas me gustan. Todas. La SG la tiraría. Un poquito a lo que viene siendo la puta mierda. Bueno. Bueno. Abremos contenedor. Vamos, chavales. Que no se pierda la ilusión. Son 20 cajas. 18 de ellas. Gracias al hacker. La M4 pasa. Nos la deja ver. Por favor. Con esta atrás recién fabricado. Es que sería la hostia. Vamos a seguir con la 1-3. Vamos. Hemos visto la M4. Por Dios. Bueno. La recortada. Oye. Ni tan mal. Qué pena no estar abriendo aquí un cajas con black. Llevaría 2, 3, 4 y 5 puntos. Bueno. Sería una follada descomunal. Bueno. Pasa una P2000. Pasa una SG. Pasan cosas. Pero lo gracioso de esto es que no pasen. Es que de hecho no pase nada. Y que de repente zasca al pecho. A ver. Es contenedor. Podría ser la hostia. De verdad. O sea. Me ha vuelto la motivación por los opening. Porque llevo muchos días de suerte seguidos. Lo que quiere decir que joder. En algún momento se tendrá que acabar. Pero como llevo pensando que se va a acabar un montón. Y siguen cayendo cosas vastísimas. Como cuchillos. Como M4. Y vainas varias. Tengo el presentimiento ya siempre. Es que no lo puedo evitar. Eso sí. También os digo. Hemos empezado muy fuerte. Una rosa. En las 5 primeras. Un par de moradas. Y ahora qué. Pasa la MAC. La hemos visto todos. Qué bonita es. Y el AWP. Muy pocho el AWP. A Speedy le gusta. A Black le gusta. Me sorprende, tío. Hay un montón de gente que le encanta. Pasa el ACA. Pasa la MAC. Dos rosas. Vamos a por el gorro rojo. Ay, MP5. ¿Lo podemos meter en un contrato? De hecho, voy a intentar gastar las de antes para dejarlas ya con esas. Vale, así las dejamos juntas. Esas no las puedo meter. Ah, me falta una. Pues venga, para adentro. Todo viento, correcto. Listo, continuamos. Rosita. De Ser Eagle de la otra colección. No me lo puedo creer. Casi nuevo. Algo desgastado. Hay 10. Una rosa. No hay ningún arma buena, ¿no? Para adentro. Hostia, de la otra colección también. Estoy flipando. Venga. Uno, tres. Seguimos. Todavía quedan 10 cajitas, chavales. Se puede venir el susto. Se puede venir una Glock. ¿Qué es lo que llevamos buscando la vida entera? MP5. Venga, también se puede venir la MP5, ¿eh? No sé si os lo había contado. Dos, tres. Cambiamos una vez de caja. Ay, ala. Está reventada ahora, ¿eh? Pues, chavales. Es verdad que no hay que perder la ilusión hasta el final. El opening lo había empezado de puta madre. Soltando cosas. Dos, o sea, que pasan algo rojo. Bueno. Bien, para contratos. No viene mal. Mira el meneo. Ole ahí. No pasa nada. Todo azul. Una morada. Una morada ha pasado. La caja Prisma. Muy querida. Muy bonita. Es verdad que es un opening pequeño, coño. Son 20 cajas. Si es que en 20 cajas ya me cae algo rojo. Me cae algo amarillo. Y me cae de todo ya el susto. Pero confiamos hasta el final, chavales. Última caja. Última caja. Levantamos los brazos. Vamos a ello. Tres, dos, uno. ¡Vamos! Por favor, algo colorido. Pasa la rosa. Susto. Mirad que le he puesto ímpetu, eh. Voy a mirar si puedo hacer una rosa. Pero creo que es un poco estampada. Bien, nos llevamos la SG. Esto obviamente no podemos. Y vamos a ver si podemos hacer uno de rosas. Uno de rosas porque como me ha caído una mag, ni de coña. De hecho, ni tengo. Bueno, chavales, hasta aquí el vídeo. Hemos conseguido las armas desde aquí. La Max 7, la de Serigel. Bueno, ha habido una rosilla. Otra rosa de un contrato que ha salido horrible. Dos moraditas y luego tres azules medallas con esta de 20 cajas. Hay que decirlo, no está mal. Es verdad que de aquí hemos utilizado algunas que teníamos de las previas. Pero oye, ni tan mal el opening. Ni tan mal. Hemos palma pasta. ¿Cuánto cuesta esto? Una mierda. Bueno, pues nada, chavales. Que espero que os haya molado un montón el vídeo. Recordad que de vez en cuando hago este tipo de vídeos de hacker o kill de hacker por caja, como lo queráis llamar. En la descripción de este vídeo tenéis SkinClap. Un montón de vídeos más en el canal que tienen que ver con hackers, con opening, con SkinClap, con de todo. Mil besos y hasta la próxima. ¡Adiós! Mil besos y hasta la próxima.